¿Para qué sirve un sindicato? ¿Es necesario que los y las trabajadoras tengan algún tipo de relación laboral con la dirección de la empresa? ¿La interlocución directa con recursos humanos es útil para la plantilla? Una empresa se construye con capital y con mano de obra. No habría empresa si no existiese cualquiera de estos dos elementos. Por lo tanto, lo lógico es que se constituya un vínculo entre ambos. La relación que puede establecer una trabajadora o un trabajador aislado con la dirección de la empresa no garantiza el principio de igualdad. El equilibrio solo puede ser posible a través de unas relaciones laborales colectivas, es decir, que los y las trabajadoras se establezcan como colectivo. Y precisamente eso es un sindicato, una organización integrada por trabajadoras y trabajadores constituida para la defensa y promoción de sus condiciones laborales. Es una forma de dialogar con la empresa, con un canal que te permite ayudar a todos tus compañeros para poder tener una voz que vaya directamente a la directiva y sepa los sentimientos, cómo se sienten los trabajadores y sus necesidades para que su calidad de vida laboral se mejore. Es una herramienta básica para la negociación, no solo para el conflicto, sino también para recoger todos los feedbacks que puede haber, las preocupaciones que puede haber entre los compañeros por un cauce que llegue de forma directa al management, a la dirección. Es una herramienta fundamental. No solo es una cuestión de gestionar los conflictos que se puedan dar entre empresa y plantilla. Se trata de construir entre todos y entre todas empresas viables donde se trabaje a gusto, entornos productivos, igualitarios, con unas relaciones laborales justas.